Mi nombre es Juan Carlos Tapia. Hermano, sobre una situación, un percance que tuviste, la cual te detuvieron, hay unos videos, noticias, informaciones, y queremos aclarar qué fue lo que sucedió porque tú eres un muchacho de trabajo. Cuéntame. Muy buena tarde a ese público de La Vega. Quiero prestarle mi sincera disculpa. Gracias, papá Dios, nunca he sido una persona de problema, nunca he ingerido nada que tenga que ver con drogas ni sustancias prohibidas. Y ese día yo venía de ver varios trabajos. No puedo mencionar la empresa donde yo estaba viendo los trabajos porque son cosas personales. Incluso tenía el celular abierto viendo un plano que me habían enviado para que desglosara un acero que yo iba a trabajar supuestamente al día siguiente. Llevo los cristales bajados, normal, y venía una patrulla ahí, me mandó a detener, como yo soy un agente de bien, no tengo problema, me detengo. Cuando me detengo, me dicen, bájese del vehículo, por favor, me bajo del vehículo. Como la comunidad mía sabe que yo no soy un agente de problemas, ni soy un delincuente. Cuando la comunidad vio que era yo, se bajó. Bajaron desde donde estaban, desde los múlti, a hacer parque lineal, a ver el proceso. Entonces, lo que se está diciendo de mí, que soy insólito. Son cosas falsas. Son cosas falsas, con causas de drogas. Incluso ni bebo bebidas alcohólicas. Soy una persona de deporte, soy un instructor deportivo. De todo el mundo me conoce y soy una persona de trabajo. ¿Te usaron? En pocas palabras. Eso fue lo que quisieron vender de mi persona. Pero yo salí por la puerta grande porque ayer cuando se me conoció la medida, la jueza dijo que con el estatuto de vida que yo llevo, ni para qué conocer mi medida. Él me dio libertad inmediata. Pura y simple. Pura y simple. Es decir, cuando te dan puro y simple, quiere decir que no hay nada que te involucre. Que no hay ningún vínculo. Ningún vínculo. Bueno, pues repítenos tu nombre. Mi nombre es Juan Carlos Tapia. Espero que la vega me perdone. Sin algo le falté. Gracias, papá. Dios me siento limpio y no tengo ningún tipo de problema. Tú tienes el apoyo de la prensa. Sabemos que eres serio.